Yo la sentaba en mi regazo Enloquecía solo a su contado Me he conservado en la memoria Tal como estaba siempre a mi lado Nunca me juró su amor Lo creía eterno yo Y ella me sonreía y miraba hacia el mar Me borrachaba entre sus brazos Ella nunca debía ni la vi llorar Yo hubiera muerto por su risa Hubiera sido por su feliz ese amor ¡Bum! ¡Qué dolor sucio y traidor! ¡Bum! ¡Me envenera el corazón! Sé que ella nunca enloqueció Jamás perdió el control Quiero verla bailar entre los muertos La cintura moderada que me volvió loco Llevo un velo de sangre en la mirada Y un deseo en el alma que jamás la encuentre Tú, sólo quiero que una vez Tú, algo la haga conmover Tú, que no la encuentre jamás Sé que la mataré Por favor Solo quiero mandarla Toma punta de navaja Besándola una vez más